Si desea invertir de la manera más inteligente posible en una solución profesional de telefonía, SORCOM es para usted. Proveemos soluciones de comunicaciones unificadas, económicas y funcionales para organismos gubernamentales, empresas y el sector hotelero en más de 100 países del mundo entero. Los productos SORCOM brindan un control máximo del sistema telefónico para que las llamadas se manejen como mejor se adaptan a sus necesidades. Ofrecemos redundancia automática de todo el PBX, fácil integración con productos de terceros, gestión centralizada basada en web y mucho más. Nuestras soluciones de calidad incluyen una amplia selección de funcionalidades sin costo adicional, gestión de llamadas, grabación y supervisión desde el escritorio, correo de voz visual, fax virtual, bridge de conferencia, operadoras automáticas, conectividad para trabajadores a distancia, detección avanzada de intrusiones y alertas de seguridad. ¿Qué más necesita de una solución de telefonía? Conéctese con SORCOM hoy mismo para obtener una solución a su medida.